La vocera de las patronas, Norma Romero Vázquez, recibió la presea Corazón de León que otorga la Universidad de Guadalajara por su labor como activista dentro de este movimiento que ella misma inició hace 23 años. Dentro del marco de actividades por el 26 aniversario de la Federación de Estudiantes Universitarios, se entregó esta presea a las patronas, un grupo de mujeres que ayuda a convíveres a los migrantes que viajan en el tren conocido como La Bestia en su camino hacia Estados Unidos. Por su labor en la dignificación y defensa de los derechos humanos de migrantes en tránsito, la vocera de las patronas obtuvo a nombre de sus compañeras este reconocimiento por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Estas mujeres trabajan en la comunidad La Patrona del municipio Amatlán de los Reyes, Veracruz, y entre otros esfuerzos asistenciales, ayudan convíveres a los migrantes que viajan en La Bestia. El reconocimiento ha sido entregado a personajes como el poeta y activista Javier Sicilia, el obispo Raúl Vera, el ex-rector de la UNAM José Narro, el padre Alejandro Solalinde, la periodista Carmen Aristegui, el presidente uruguayo José Mujica, el escritor Fernando del Paso y el premio Nobel de Química Mario Molina. Las patronas también han sido reconocidas con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, el premio Sergio Méndez Arceo 2013 y en 2015 fueron nominadas al premio Princesa de Asturias de la Concordia, Notimex.